¡Suscríbete al canal! Viene de la guerra civil y estos frijoles con ojos negros decían que tenían suerte si lo tenían para comer durante el invierno cuando estaba frío, cuando había mucho frío. Y después lo comían en el Día del Nuevo Año para significar cuando el presidente Abraham Lincoln dieron libertad a los esclaves. ¡Wow! O sea que son los frijoles de ojos negros de la buena suerte. Sí. ¡Perfecto! Dinos cómo lo preparas. Ok. Este normalmente toma 20 minutos. Ok. Entonces yo cociné todo para... Claro, para agilizar el proceso. Aquí yo tengo sofrito con ají verde, cebolla, ajo, culantro, ya cocinado. ¡Ay, qué rico! Ya van a empezar esos olores. Sí. Sí. Ok. Y aquí yo tengo chorizo hecho en la casa y jamón. Con todas las fiestas siempre... Sí, hombre, nos la pasamos en esta temporada de cena en cena, siempre va a haber jamón, lo guardan, ¿verdad? En el congelador o si no tienen jamón puede usar el hueso. Ok. Muy bien. Y después van a agregar como una libra de los frijoles con ojos negros. Ok. ¿Cómo conseguimos esos frijoles? Nunca había visto que les llamaran frijoles de ojos negros. A mí sí me han dicho Cristi de ojos negros, pero no frijoles de ojos negros. Lo pueden conseguir en cualquier lugar que venden frijoles. Ok, perfecto. Pero mira, tienen ojos negros. Tienen ojitos negros. Todos los ojitos nos están viendo ahora mismo. Sí, entonces esto es como un guisado, como una sopa, pero no con tanto caldo. ¿Sabes qué? Me da como caldo gallego vibe. Sí. ¿Verdad? Sí, 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 como que parece un caldito gallego. Ay, qué rico. ¿Y ese caldito qué era? De pollo o vegetal. Ok, muy bien. Y estos frijoles ya yo los... Los cosiste y todo. Sí, porque está suave, pero mira lo que yo encontré en la bolsa. ¿Qué es eso? Pedacitos, mira, un frijol que no es... Así que es importante de mirar tus frijoles a sacar un piedra. Aquí nos... Exacto. Y es que eso hacíamos en México, ¿eh? Cuando la gente, nuestras mamás, hace frijoles, nos ponían a separar los frijoles. No es así, Sergio. Nos ponían a separar frijoles, a limpiarlos para que los cocinaran. Te voy a ser sincera, yo aquí como de los de lata. Pero esos no son de latas, tú los cocinaste desde el principio. Pero esto se cocina más rápido que frijoles negros o... De verdad, bien rápido. Sí, 20 minutos. ¿Cómo lo cocinaste rápido? Dinos para tener ahí la idea. Lo ponen a abrir por 20 minutos y ya. ¿Y con algún condimento? No, 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 agua nada más. Oh. Ajá. Entonces, ya cuando es tan suave, yo lo pongo en la nevera, si no lo puedo cocinar en ese momento, o hago esta sopa. Y con esta sopa es cuando yo agrego el sal, pimiento. Ok. Y todos los demás condimentos. Más o menos, ¿cuánto tiempo requiere estar ya después de que incluyas todos los ingredientes en la ollita? ¿Cómo cuánto tiempo? Como 15, 20 minutos y tú lo quieres subir hasta que está hirviendo. Y después agregas como una lechuga duro, como... ¿Puede ser kale? Yes. Ok. O collard greens. Ok. O esto es escarón. Ok, muy bien. Perfecto. Lo que tienes. Y se lo agregas. Se nos está acabando el tiempo. ¿Qué es lo que falta? Nada. Ya. Ya. Te puse a pima. ¿Con qué lo podemos servir? Con pan de maíz es la manera tradicional. El cornbread o pan de maíz, o diríamos en México también pan de elote. Esa es otra forma de decirlo. ¡Qué delicia! ¿Con arroz se puede servir? Sí. Porque tú sabes que los hispanos todos queremos arroz y habichuelas, arroz y frijoles. Pero también tú puedes agregar más caldo y comelo como una sopa. Oh, perfecto. Bueno, ahí está. Ahí está la sopita o el caldito de frijoles de ojos negros que trae la buena suerte. Buena suerte que esté esto aquí, CG. Muchísimas gracias. Gracias.